Otra pregunta de visibilidad. ¿Número de hashtags por post? ¿Se permite hasta? Pregunta examen. No, ¿cuántas? Porque a lo mejor... Pero espera, que nos lo dirá Cristina, espera. Ah, perdona. No, se permiten 30. Ya, ¿pero recomiendas 30? 9. ¿Recomiendas 9? 29. 29. 9, sí. Esto de que dicen, penaliza tantos hashtags. No penaliza, los hashtags ayudan, por favor. La gente busca información por los hashtags. Cuantos más, mejor. No pasa nada. El poner hashtags, si no los pones, pierdes oportunidades para que te encuentren. O sea, que todos los que dentro de cada profesional, los suyos, hay que buscar los que mejor funcionan también. Los estudios sociales y luego los que estén relacionados con esa imagen. Y con tu servicio. Y es verdad que si son hashtags, no lo sé, si son hashtags así como muy generalistas, te perjudica o no, no tiene nada que ver. ¿Cómo te perjudica lo que tu post nos saldrá? No va a salir arriba. Hay tantos que al final, ¿sabes? Cuando esa persona busca por el hashtag, tú no salgas la primera. Es mejor alternar, es ir mirando vestido de novia, ¿quién pone vestido de novia? Muchísima gente. Entonces, hay tantos que, bueno, lo tienes que poner, pero aparte especificar a lo mejor qué tipo de vestido de novia también. Vestido de novia, engolce sirena. Vestido de novia, corte a lo que tú estés buscando. Todas las opciones, tienes hasta 30 opciones, o sea que aprovecharlas. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda, para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv ¡Bum! ¡Bum!